Ahora suena el nuevo promocional Corre desde Venezuela Joy Corre desde Venezuela La soledad, pero no No te llegues a su amor Cuando el tiempo pasó Jamás volcó Estás en tu pasado Atrás de todo No te llegues al dolor Si llega tu corazón En tus manos estoy Tu amor me abraza Fui creada para ti Fui creada por ti No soy sin ti Dios Como soy me viste Con mirada de amor Con mirada de amor Y ahora vivo para ti Mi sueño será mi canción Yo viviré para cantar De tu verdad, de tu amor A tus pies rindo hoy Todo lo que soy Tu verdad me encontró Me dio nueva vida Restauro mi corazón Restauro mi corazón Sano mis heridas Quiero ser yo para ti Perfume agradable Una ofrenda de amor Una ofrenda de amor Una ofrenda de amor Y vivir siempre para ti Tus sueños Tus sueños serán mi canción Tus sueños serán mi canción Yo viviré para cantar De tu verdad, de tu amor Por eso quiero adorar A tus pies rindo hoy Todo lo que soy A tus pies rindo hoy Todo lo que soy Oh, 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 oh Nada soy sin ti Jesús Oh, 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 oh Por eso quiero adorar Y tu nombre salver Tus sueños serán mi canción Tus sueños serán mi canción Un sueño serán mi canción A tus pies rindo hoy Todo lo que soy Uhhh, uhhh, uhhhh, uhhhh, uhhhh...